Nostia, corazón, libertad, nunca hace Anacaola, India de la Sagautina Anacaola, de la de los que me quita Anacaola, India, India de la Sagautina Anacaola, de la rica y viva Anacaola, adentro de la Sagautina Anacaola, adentro de la Sagautina ¡Viva la raza cautiva, alma de la cancola de tu mamá! ¡Ana cabona! ¡Aleluya la cabona! ¡El mundo la quiere! ¡Ya no me gusta, ya no! ¡Porque la raza toma en la cabona! ¡Ana cabona! ¡Aleluya la cabona! ¡Viva la cabona, cabona, cabona! ¡Vamos encima de la toma en la cabona! ¡Y ustedes, un rock, el pianista, amigo de las finales! ¡Y las reyes! ¡Ya no va! ¡Aleluya la cabona! ¡Aleluya la cabona, cabona! ¡Viva la cabona, cabona! ¡Viva la cabona! ¡Viva la cabona, cabona! ¡Invira, podras, cabona! ¡Nor boil de droga, cabona! ¡Viva la cabona, cabona! La Iglesia de Jesucristo.